Tenemos a DKM, que perdió, ahora vamos contra Yuka, contra Soto, perdió, administración de vigilia. Qué tragedia. Bueno, vemos que conecta ahí ambos jugadores. Angle Furioso ahí. Vemos a Macago que va a ir a comprar pollos marinos. Bueno, vamos a ver. Ambos jugadores están en altos porcentajes. Quiso conectar ahí el C4, pero excelente Rage de Revenge. Qué asco, con el Rage le hizo el cuyón. Quita la primera stock Soto. Se pienso que está jugando full, la verdad. Qué mal. Estoy mal de la cabeza. Uy, no es suficiente el Nikita para interrumpir ese recovery de Inicino. Excelente wait de parte de Yuka. Están en neutral ambos jugadores. Yuka tirando su granada, plantó el C4. Si no lo han visto, no les puedo decir, escúquenlo ustedes. Naucho B de parte de Soto. Y como les dije, ahí está el C4 en la plataforma. Dash Attack de parte de Yuka. Granada, Uffmash. Uy, qué onda. Se cambió el Grap, pero le pegó el Uffmash. Qué nivel, qué rango, perdón. Ok, Naucho B. Vamos a ver qué da Soto. Pega la... Falla la C4. La granada también. Lo conecta el Dash Attack ahí. Conecta el First Soto, pero le explota la granada. Falla el C4. Uy, casi lo agarra el... El Side B, pero le explota la granada. Dos granadas, de hecho. Excelente movimiento ahí de parte de Yuka. Soto, por mientras, buscando ver cómo conecta. Dash Attack de parte de Snake. Falla el Nikita. Lo agarra con el Side B. Lo saca del Stay y le dice Morite. Optil. No sé cómo va Roger Optil, estaba del otro lado. No sé, no entiendo. Pero bueno. Es suficiente con un Grap, a Down Throw, a Fair. Y bueno, está parejo gente. Última Stock. 0% en ambos jugadores. Este es Winner Semifinal. Pulse. Ah, ok. Bueno, es que sí, llegó bastante gente hoy. Ok, Upper, Upper. Excelente. Cómo esperó Soto ahí. Otro Backer. Que sí lo pegó. Excelente. Uy, falló el Side B porque le interrumpió el Dash Attack. A ver. Uy, falló el Side B. Se capea ahí el Dash Attack. Quiera el Nikita Yuka, pero le corta la granada. Aprovecha Soto la conversión de su propia granada. Se va DKM. Últimas palabras para el stream DKB. Perdió administración. Perdió administración. Perdió administración. Vigilia ahí Soto con esto en 5B. Cheque. Cheque. Bueno, gana Soto con su Sinner. Soto, ¿se siente rico empezar el temporada nuevo? La verdad que sí. Yo creo que vamos a terminar el Tomeo a las 7 cabalos antes. Antes diría yo. Bueno, Soto ahí, por lo que le escuché, hay No Final. No Final y no sé qué otro. Ambugadores la están pensando. No, en vez de ver, manseo. Nada, en vez de ver, manseo. Es mejor que Asphalt o no. Nada, anda a atacar algo. Pero para vos, Asphalt es mejor. La voz, Asphalt es mejor. Que rara, es difícil. Que pregunta más difícil. Eh, que pregunta más difícil. Bueno, gente. Vamos a los mismos personajes. Vamos a ver. Ay, Dios mío. PSP, que asco. ¿Qué te puedo decir? Sirvo. Comienza Yuka spammeando su granada. Soto esperando ahí el revenge. Paya. El side B. Yuka conecta un neutral. Conecta un dash attack también. Dos off-bash de pegano. Ahí le valió maceta a Neucho B la granada, la verdad. Paya. Granada, Yuka. Uy, conecta el último del downer. Dash attack a Japs de Soto. Que ya saben que Incinero no roban eso. Está al cien por ciento. Al cien por ciento. Recuerden que Incinero con Rage da más miedo. Que le explota su propia granada a Yuka. Yuka jugando el juego de sus granadas. Soto queriendo esperar ahí una entrada. Falla el dash attack. Ambos lo fallaron. Falla el tilt. Parry. Excelente parry. Uy, upper. No es suficiente. Falla el side B ahí. Excelente. Backer le dio el salto a Yuka. Conecta la granada a Yuka. Conecta la granada a Yuka poco a poco. Soto en el porcentaje mágico. Conecta un upper. Casi igual. Ah, es cierto. Conecta ese downer. A ver si conecta el lock. Uy, perdón. Conecta ese downer. Va a ser el downer. ¿Qué? Por el top. Ajá. La administración anda a bolo de tanta toña. Ok, parece que hace... Vamos a ver qué hace Soto para poder quitar la stock porque ya está en alto porcentaje. Excelente, pero no es suficiente. Uy, ese sí es... Le pego. Solo token upper. Ok. Comenta el upper. Ok, Soto tiene que aprovechar ese Rage con el revenge. 29. Excelente. Comimos Soto ahí veintió a Yuka. Hopper. Backer. Y ya saben. Ya se la saben, gente. Ya se la saben. Edicina lo roba. Excelente, paciencia. Qué excelente. Buena. Ahí Soto haciendo muy buena espera de los ataques de Yuka. Ahí falló. Salvo con ese nerf. Ahí Soto. Se explotó Yuka las patas, gente. No sé qué pasó. Pero se explotó a sí mismo. Como digo, esto está muy fácil. Lo voy a matar yo mismo. Vamos a poner ahí. Excelente. Parte de Soto rodada hacia afuera. Vamos a ver si Yuka conecta un upper. Lo que conecta para matar es a esto. Porque ya... Ese Incinero con más de 150. Da más miedo. Excelente. Cómo se compró Soto ese. Creo que este es el fin. No. Qué asco. Qué asco, Incinero. Este era el fin de Yuka. Casi vuelve a matar a Yuka. Casi se mata. A Mimir. Digo, te dormís. Optil, chequele. Excelente Soto esperando al regreso de Yuka. Revenge. Salto. Imaginé que iba a saltar. WTF, qué pedo. No se lo esperaba que lo iba a agarrar. Ni yo, la verdad. Pero bueno. Yer de Yuka 2-0, gente. Te... Bárbara.